Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Cripto. ¿Cómo va todo por allí? Espero que vaya muy bien. Hoy tenemos el gran problema de los derechos digitales en el metaverso. ¿Qué son los NFTs dinámicos? Estás en Criptoverso, tu canal de criptomonedas y metaversos. Y no lo dejes de ver, esto cada vez se pone más interesante. Hasta el final, ¿eh? El gran problema de los derechos digitales en el metaverso. El metaverso es un concepto bastante difícil de entender, pero de algo sí debemos estar bastante seguros. Y es que si el desarrollo del mismo llega a tener éxito, podría tener beneficios increíbles. Podría derribar muros entre comunidades, mejorar la colaboración y la comunicación y transformar la forma en que interactuamos. Pero al mismo tiempo, el metaverso plantea una serie de nuevas cuestiones sobre cómo pueden preservarse los derechos humanos y corporativos en un espacio descentralizado y en constante evolución. Desde las Naciones Unidas se introdujeron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace más de siete décadas. El mundo sigue sin llegar a un acuerdo global sobre qué derechos debemos reconocer a los seres humanos. El metaverso hará que preservar y definir los derechos humanos sea aún más complejo. En un mundo en el que estamos representados por nuestras identidades y avatares digitales. Por ello, los grupos mundiales aún no han definido ningún conjunto claro de leyes, reglamentos o directrices para la vida en el metaverso. ¿Qué pasa con los derechos en el mundo digital? Los derechos humanos han tenido durante mucho tiempo una relación problemática con el panorama digital. Los derechos fundamentales que tenemos como seres humanos en el mundo real no siempre son respetados por las normas y directrices del entorno digital. Por ejemplo, en el mundo físico la gente de muchos países del mundo considera que la libertad de expresión es un derecho humano. Sin embargo, permitir que la gente diga o haga lo que quiera en internet puede dar lugar a multitudes de problemas, desde el ciberacoso al abuso digital. Por ello, muchas empresas responsables de moderar las comunidades online que preceden al metaverso han empezado a infringir la libertad de expresión. Empresas de medios sociales como Facebook e Instagram moderan sistemáticamente lo que se dice en internet en busca de indicios de odio y abuso. Esto protege simultáneamente a los usuarios de la discriminación y el daño en línea, al tiempo que impide a otros al acceso a lo que considera sus libertades fundamentales. Para proteger a los usuarios, las empresas del mundo digital responsables de crear aplicaciones y sitios web también necesitan recompilar datos. La recopilación de cantidades excesivas de datos ha sido problemática en el pasado, ya que han vulnerado una vez más nuestro derecho humano a la intimidad. El metaverso como entorno descentralizado de internet tiene el potencial de potenciar ciertos derechos y perjudicar a otros, creando una serie de retos que los reguladores deben tener en cuenta. ¿Cómo serán los derechos digitales en el metaverso? Los derechos digitales en el metaverso aún no se han establecido en su totalidad. Para garantizar que todo el mundo tenga una experiencia igualitaria y positiva en un entorno digital, tendremos que implantar nuevos niveles de normalización basados en una comprensión compartida de que derechos deben preservarse en el entorno digital y cuáles ya no son apropiados. Ya se están reuniendo grupos para debatir las posibles leyes que habrán que aplicar en el metaverso para proteger los derechos digitales. En la actualidad, estas conversaciones giran principalmente en torno a conceptos como la ley de derechos de autor, la ley de propiedad intelectual, la ley de contratos y la ley de responsabilidad civil. Sin embargo, aún queda mucho por resolver. Tendríamos que determinar hasta qué punto se permitirá realmente el anonimato de las personas dentro del metaverso y cuándo no deben permitirse el anonimato para proteger los derechos de los demás. Los expertos tendrán que reflexionar sobre cuánta libertad debe tener realmente la gente a la hora de compartir contenidos e interactuar en otros en línea. Y a qué medida debe aplicarse para proteger a personas de distintas edades y procedencias en el metaverso. Para proteger tanto los derechos digitales como los derechos humanos, habrá que aplicar estrategias para vigilar el metaverso y proteger a las personas que viven en él. Si te va gustando el contenido, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y darle a la campanita de notificaciones. Así no te pierdes de nada. ¿Qué son los NFT dinámicos? Los NFT tal y como lo conocemos están cambiando y evolucionando rápidamente. Aunque su aumento de popularidad está vinculado principalmente a su uso como imágenes estáticas e inmutables, los NFTs han crecido hasta convertirse en mucho más. Los NFTs dinámicos son una clase emergente de NFT que pueden cambiar de aspectos dependiendo de determinadas condiciones. Los NFTs estáticos son actualmente la norma. Una característica importante de los NFT estáticos es su permanencia. Inmediatamente después de acuñar un NFT estático, resulta imposible cambiar su aspecto o características. Pensemos por ejemplo que un artista que quiere vender un cuadro como NFT, una vez acuñada la imagen en un NFT se convierte en inmutable. Lo que garantiza esta permanencia son los detalles que rigen su contrato inteligente. Dado que el contrato inteligente utilizado en los NFTs estáticos hace imposible cambiar su forma y el activo permanecerá así para siempre. Los NFT dinámicos, como su nombre indica, son NFT que pueden cambiar sus rasgos o características como reacción a una función programada. Por ejemplo, una criptomoneda puede cambiar de color en respuesta a las condiciones meteorológicas, la época del año o la ocurrencia de un acontecimiento. Esencialmente, los NFT dinámicos mutan con el tiempo y lo hacen de forma diferente dependiendo de las características codificadas en ellas. ¿Cómo funcionan los NFT dinámicos? Los NFT dinámicos se crean de forma muy parecida a como se hacen los NFTs estáticos. Se construye una NFT base junto a un metadato que contiene información sobre el NFT y en los NFTs estáticos estos metadatos no pueden cambiarse y son permanentes. Sin embargo, en los NFT el contrato inteligente puede codificarse para desencadenar cambios en los metadatos del NFT en función de diversas condiciones. El contrato inteligente gobierna las actualizaciones, desbloquean rasgos o características ocultas y controla la mejora de la imagen. Como resultado, las características y capacidades del contrato inteligente es donde los NFT dinámicos difieren de los NFT estáticos. Veamos unos ejemplos de uso de estos NFT dinámicos. Por ejemplo, en los Play to Earn, los NFT dinámicos podrían mejorar la experiencia general de los juegos y activos NFT. Así, los NFT dinámicos podrían utilizarse para seguir la progresión y el desarrollo de los personajes durante el juego. En el arte generativo, estos son NFT que se generan mediante un algoritmo y solo se ven después de haber sido apuñadas. Su modo único de creación significa que los usuarios no saben lo que obtendrán hasta que se active. Por tanto, incluir un componente dinámico a los NFT de arte generativo podrían añadirse a la experiencia general, ya que sus diversos rasgos pueden cambiar o evolucionar en función de las condiciones externas. NFT dinámicos basados en la identidad y la certificación. Se podrían hacer NFTs dinámicos que mostraran información actualizada sobre una persona. Esto podría incluir el historial de viaje, antecedentes, actividades recientes, entre otros. En definitiva, los NFT dinámicos prometen una nueva subcategoría innovadora para los toques no fungibles en constante evolución. ¿Tú qué opinas? Házmelo saber. Me gustaría saber tu opinión. Tu opinión es importante porque eres parte de Criptoverso, tu canal de criptomonedas y metaversos. A que no sabías que la sabiduría es poder y la constancia la mejor herramienta para lograr el éxito. Ya, si lo sabías, porque estás en Criptoverso. Hasta una nueva oportunidad.